Amigos y familiares de Constantino Romero han acudido hoy al tanatorio de San Gervasi de Barcelona para el último adiós. Ha sido una ceremonia abierta en la que se han escuchado fragmentos de su propia voz. Han asistido unas 250 personas del mundo de la cultura y la comunicación, entre las que estaban el director de teatro Mario Gás, el presentador Jordi Hurtado y el periodista Luis del Olmo. Este último ha destacado que una voz como la de Constantino Romero surge una vez cada 100 años. En un estudio de doblaje era el rey. Su reinado como la voz más reconocible por los espectadores duró hasta el final, sobre todo como la voz de Clint Eastwood al que dobló en más de 30 ocasiones desde 1970. La última el año pasado. En este estudio de doblaje se le recuerda hoy como uno de los grandes. Constantino tiene una voz muy grave, pero muy cálida. No he podido tomar el postre. Era un hombre que arropaba muy bien la palabra y que a la hora de decir todos esos graves y armónicos que otras personas no tienen, sabe conjuntarlo. Sayonara, baby. La mayoría de los personajes que hacía era duro por el tipo de voz que tenía, que era muy redonda, muy compacta. Pero además de eso, hacía perfectamente comedia, hacía dibujos animados perfectamente también. A mí me parecía un todoterreno. Yo soy tu padre. Darth Vader. He visto cosas que vosotros no creeríais. O el replicante de Blade Runner no serían lo mismo sin él. Hoy el micrófono está apagado, pero la voz de Constantino Romero sigue siendo inconfundible. He visto rayos de brillar en la oscuridad.